Entonces, Colombia es un equipo que va en descenso. Sí, esperemos que realmente Antonio Rizola, que yo sé que él lo va a conseguir. O sea, Rizola tiene un resumen envidiable. Fue una de las personas que dirigió las bases del proyecto nacional de Brasil y ahí salieron las mejores jugadoras brasileñas prácticamente de todos los tiempos. Por ahí pasó Chela, Jacqueline, Taísa, Fabiana, Paula. Entonces, yo entiendo que también hay que darle tiempo a Rizola para trabajar. Hola, ¿qué tal mi gente de Zona de Ataque? Acaba de iniciar el podcast número uno de voleibol a nivel nacional e internacional. Y hoy, como siempre, a mi lado, una inmortal, una reina. ¿No me han hecho inmortal todavía? Priscila. Altagracia Rivera Press. ¡Soy more! Hola, Pris, ¿cómo estás? Hola, feliz de estar aquí otra vez con mi gente de Zona de Ataque. No te gusta que te diga así. ¿Cómo, inmortal? No, Priscila Altagracia. ¿Y cuál es la necesidad de decir mi nombre de pila? Ah, bueno, así te decía Cristóbal. ¿Y tú eras Cristóbal? Mira, atrevido. Feliz de estar aquí en un capítulo más con mi gente. Tú sabes que a mí la gente me escribía mucho y me decía, ¿cuándo va a venir otro capítulo? ¿Y cuándo va a venir otro capítulo? Y yo, señores, espérense, porque están haciendo una diligencia allá en Chile. Hay que recoger información de primera mano que Jaymar era el que estaba haciéndolo. Y yo, claro, estaba aquí transmitiendo y se complicaba bastante. Pero ya estamos aquí y no nos vamos a ir para ningún lugar. Así que estén atentos a las redes sociales. Entonces, síganos, denle a la campanita, denle en like, nos sigan en Instagram, en Facebook, en YouTube y vamos a darle información de la buena. Así es, Pris. Y en este capítulo, señores, para concluir con la temporada de selecciones que fue bastante larga este año, finalizó a finales de octubre con los Juegos Panamericanos, inicio de noviembre ya para los muchachos. Y vamos a hablar de las selecciones que durante todo este año estuvieron en ascenso, que se vieron mejor, de menos a más, y las que fueron de más a menos en descenso. Y podemos comenzar con una selección que a ti te gusta muchísimo, que es la selección de México. La selección de México venía con un núcleo de jugadoras como Andrea Rangel, también con Samantha Abricio, Melanie Parra, la misma Ivonne Martínez, que está jugando en Europa también. Y ese núcleo que fue al Preolímpico en el 2020, que compitió con nosotros aquí, que se fue a cinco sets, un grupo espectacular que también fue al Mundial de Japón en el 2018. Creo que estaban en su peak, en el mejor momento de la selección de allá, hasta que pasaron varias cosas, como el embarazo de Andrea Rangel, también una que otra lesión de una de las jugadoras, pero volvieron a los Panamericanos a un nivel aceptable con jugadoras jóvenes. Bueno, en su peak según cómo se mire y cómo se mida. Si tú no mides por resultados, entonces quizá no es su peak, porque no tuvieron el resultado que se esperaba, a pesar de que participaron, en un Proolímpico, que nos dieron bastante batalla en el primer juego, y en un Mundial, que fue en el 2018. Pero si tú dices, estoy en mi momento, pero no tienes resultado, entonces, ¿en qué tú estás? O sea, no estoy menospreciando, porque obviamente Samantha Abricio es una jugadora de primer nivel, un atleta A, como decimos, y también Rangel, Parra, tienen su nivel y han logrado como establecer a México hasta cierto punto y posicionarlo a nivel de voleibol. Sin embargo, este equipo que participó en los Panamericanos, que a mí me quedó, me dejó enamorada, y lo hablamos en el capítulo anterior, se vio distinto, fresco, alegre, decidido, aguerrido, confiado, sin respetar nombres ni selecciones, y fueron como a conseguir algo, que tenían ya 48 años, que no lograban. Y yo creo que eso fue que enamoró, no solamente a personas como yo, sino a otras que quizás no seguían esa trayectoria del equipo de México, y que ahora han ganado unos seguidores, porque los dejaron así como impactados. Sí, y se ganó el corazón de todo Chile, realmente, un equipo bien joven, que, sinceramente, si tú ves todos los pronósticos, no se esperaba que estuviera en el podio. Argentina, luego de ganar la Copa Panamericana, se esperaba que estuviera en el podio. Los tres favoritos eran República Dominicana, Brasil y Argentina, que hay que ser claro con todos. Colombia, que vamos a estar hablando más adelante de ellos, fue con un equipo de jóvenes, porque ninguna jugadora tuvo el permiso de ninguno de sus equipos, pero... Déjame hacerte una interrupción. La Copa Panamericana de voleibol, que se disputó en Ponce, en Puerto Rico, este año, nos enseñó a nosotros que no tuvo un podio favorito. Así mismo fue. Porque se supone que Dominicana era favorito para ganarlo, y quedó fuera del podio. Entonces... Estados Unidos también tenía que ganar una oro o plata, y fueron al bronce con nosotros. Con nosotros. Entonces, al final, la pelota es redonda, se juega en una cancha cuadrada, es como el tema que la pelota es redonda y viene en una caja cuadrada. Y los pedazos son triangulares. Y los pedazos son triangulares. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos, no sé cómo decirlo, el defecto de pronosticar antes de que pase. Y dejaron a México fuera de todo pronóstico, y miran la sorpresa que dio. ¿Tú sabes la dificultad que ha tenido México los últimos años? Ha sido que cuando las jugadoras estaban quizás en el mejor momento de su carrera, ellas han tenido alguna que otra complicación. Por ejemplo, en este torneo, en los últimos, no ha podido jugar Melisa Andrea Rangel, porque estuvo embarazada, luego volvió a los centroamericanos, pudo jugar, tuvo un buen torneo a los centroamericanos, pero la vida de madre te cambia. Entonces, las responsabilidades ya son diferentes. No, aparte de que ella también estudiaba en Puerto Rico. Sí, sí, ella vive en Puerto Rico con su pareja y con su hija. Hace mucho tiempo juega en el superior de allá. Sí. Juega como nativa en el superior de allá. Y también vemos a una... Samantha Abricio, que viene de una lesión, no pudo participar, terminar el torneo con su liga. Y creo que por eso, y lo de Parra, lo de Melanie Parra, que la universidad, ella estaba en la Universidad de Texas, no tenía mucha participación, pero tampoco la dejaban jugar, y ahora está en otra universidad. No recuerdo en qué universidad está, vamos a decir un poquito más adelante, pero no le da permiso a la universidad tampoco. Eso fue lo que pasó con Estados Unidos, que no participó en los panamericanos. Aparte de que todas sus jugadoras están en sus ligas, las jugadoras de la NCAA no le dieron permiso para poder jugar en los Juegos Panamericanos, y Estados Unidos lo que dijo fue, bueno, entonces no vamos a mandar a ningún equipo, y ya ese cupo de Estados Unidos entonces pasó a ser parte para Cuba. Mencionaste Estados Unidos, también hay que recalcar que Canadá no participó porque no clasificó a sus panamericanos. Aunque sea el número 11 del mundo, no clasificaron. Habían personas que estaban preguntando, pero ¿por qué no participaron estos dos equipos que siempre dan mucha pelea y siempre están como involucrados en el podio? Uy, las razones fueron esas y las estamos dando aquí, que quizás muchos de ustedes no sabían lo que había sucedido. Y ya para cerrar con el tema de México, hablar un poquito más sobre el equipo. Hablamos de las ausentes, pero vamos hablando de lo que ya tú mencionas, de las chicas que se vieron frescas, confiadas. O sea, jugaron para divertirse y casi le ganan a Brasil, que pudieron haber luchado por la medalla de oro, estuve conversando con el asistente de Nicolás Negro y me dijo, nosotros pudimos hacerlo. Lo que pasa fueron errores mentales en cuanto a saque y eso. Quizás la misma juventud es que... Errores de falta de experiencia. Sí, es que quizás la misma juventud es que hace eso en cuanto a ese partido contra Brasil, pero luego contra Argentina. Las chicas sacan de abajo, encabezadas por Grecia Castro. Grecia Castro. Grecia que uno de los partidos hizo 27 puntos, tremendo torneo, una tremenda receptora. Estuve hablando con JV, el estadístico de la selección, y me estuvo comentando que para él la mejor receptora en cuanto a las esquineras de todo el torneo era Grecia Castro. Tiene una técnica de pasar increíble. Me dijo, lo que me acuerda es a Priscila. O sea, la técnica de pase, como pone los brazos derechitos. O sea, él me explicó que Grecia, para él, era la mejor receptora del torneo y atacante también de las mejores, muy efectiva. Y la suerte fue que México llevó a Ivonne Martínez, que es una armadora que juega bien rápido, tanto por delante como por detrás. Y la chica, Aymeto Pete, que es un proyecto tremendo de México, 17 años de edad. Sí, en todas las competencias de categoría menores, siempre de las mejores atacantes, no solamente de este lado, del mundo en su categoría. Y por el opuesto, alguien que está dando mucha agua de beber, que también es armadora, pero la han puesto de atacante, que es Karen Paola Rivera. Y me ha sorprendido enorme, cariñosamente, la China, que hace 15 y 16 puntos todos los partidos. La China de México. La China de México. Cariñosamente la China de México. Pero tú sabes que tú hablándome de este equipo, bueno, lo hablamos también en el capítulo anterior un poquito abordamos. Y la capitana también, Jocelyn Urias, que es una jugadora que sabe jugar voleibol, marca bien el bloqueo y coge esa pie, ese slice excelente. Que ellas, a pesar de ser jóvenes, jugaron con mucha madurez y mucha responsabilidad. Que quizás en el partido de Brasil no supieron cerrar. Ahí la inexperiencia. Le pasó factura. Y las jugadoras brasileñas, que todas participan en la Liga de Brasil, tienen una madurez. Y saben que también, claro, saben que también, o sea, no pueden permitirse una derrota de México, porque si nos vamos a ranking mundial, a desenvolvimiento en competencias, a responsabilidades, ellas le superan al equipo que estaba en México con creces. Entonces, yo creo que también el tema de la experiencia y la veteranía que tiene la jugadora de Brasil prevaleció en esos momentos importantes a la hora del enfrentamiento contra México. Indistintamente de eso, me quedé prendada de la desenvoltura que tuvieron ellas. No respetaban a nadie, hacían su trabajo. Y, claro, esta chica también me sorprendió mucho. No solamente la receptora. Grecia. Grecia. No solamente lo asertiva que era con el recibo, sino también la responsabilidad que cogía en la cancha. O sea, ella en ocasiones ayudaba a la libero a recibir. Sí, claro. Y eso que Jocelyn Landeros es una tremenda libero. Sí. O sea, es una tremenda receptora y defensora también. Asumía la mayor parte del recibo en conjunto con la libero. Y decía, como quien dice, espérate, que yo te tengo que ayudar en este aspecto también para ver cómo el juego de nosotros se desenvolve aún mejor. En cuanto a la capitana, ella forma parte del equipo titular de México. Tiene muchos años jugando. Ella llega a jugar también en contra de ella. Y ese liderazgo fue la que llevó a que estuviera ella en esa posición ahora mismo como capitana. Y qué bueno que pudo encajarse bastante bien con ese grupo joven para que cuando ya en un futuro se encuentren con las demás, Samantha, Rangel, Parra y las que no están, sea más fácil como que se junte esa veteranía y esa juventud para ver qué sucede el día de mañana, porque yo estoy ansiosa por ver ese equipo completo. Entonces, ¿qué se puede decir que esperamos para el equipo de México el próximo ciclo olímpico? Creo que en la Challenger Cup podrían ascender a una BNL, a una BNL que creo que podrían ascender a la BNL, quizás no del año que viene, sino del otro, porque hay que hacer una eliminatoria para poder ascender a la BNL, a la Challenger Cup. Y creo que veremos a México en los podios. Primero tenemos que ver si puede contar con su equipo completo. Sí, con el equipo, claro. Una vez se determine si el equipo va a estar completo y estas niñas siguen en ascenso como van, desarrollando sus habilidades y jugando bien como equipo, con la unificación del grupo veterano con el nuevo, vamos a tener un México que va a dar mucho de qué hablar. Yo creo que también hay una jugadora muy clave ahí, que es Aymeto Pete, que creo que tiene que trabajar un poquito más su físico. 17 años, creo que está un poquito en sobrepeso. Trabajar el físico un poquito más para ella, no es que se vea fuerte, sino que se vea un poquito... ¿Y tú eras preparador físico? No, 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 pero sí eso lo estuvimos hablando varios entrenadores. Atrevido. No, pero es algo de niña, tiene 17 años, pero el talento y la preparación que ella está teniendo y la responsabilidad con el equipo de México va a hacer que ella lo haga. Lo que pasa es que también, ya lo dijiste, son 17 años, ella todavía no ha entrado en la etapa de madurez del atleta, ella todavía también tiene que encontrarse en situación de que se le demande más. En el momento que se le demanden más resultados, ella misma va a empezar a modificar ciertas cosas, a trabajar más para mejorar su estado físico. Entonces, yo creo que sobre la marcha veremos a un atleta con todas las condiciones que se requiere para dar el máximo más adelante. Entonces, ya luego que pasamos en México, que es un equipo que va en ascenso, ya sin sus titulares, aún en ascenso. Otro equipo que sin sus titulares va en descenso, y es por el asunto de que algunas ya han salido de la selección, otras juegan en sus ligas, y no han podido tener esa química en cuanto a las chicas entrantes de 16, 17, 18 años, con las veteranas en el equipo de Colombia, que está dirigido por Antonio Rizola, un equipo de Colombia que ya mencionamos aquí, estuvo participando en su primer mundial, estuvo a ley de dos sets para pasar a unas olimpiadas. En el Prolímpico 2020, en el juego por el pase de las olimpiadas contra Argentina, ganaron el primer set y luego perdieron los próximos tres. Tenía un proyecto de hace varios años Rizola que venía con Colombia hasta los que posicionó en el número 16 del mundo, y soñaban con ese sueño olímpico, ya por la forma de clasificación actualmente, ya es casi imposible, ya imposible de que puedan pasar a los Juegos Olímpicos, pero es un equipo que los últimos eventos, aún completo, te lo voy a mencionar, aún completo de los Juegos Centroamericanos, que debieron estar en el podio, como lo estuvieron en los pasados centroamericanos, como lo estuvieron en los pasados panamericanos, no te digo los panamericanos ahora, porque fue con un equipo sub-19, a excepción de Juliana Toro y Camila Gómez, que eran el algebrero del equipo titular, pero creo que los centroamericanos debieron montarse en el podio, y le ganó un equipo que va un poquito más en ascenso, que es Cuba. Entonces, el equipo de Colombia, ¿cómo lo ves tú actualmente? Yo veo que va un poquito en descenso, ya en cuanto a los retiros de algunas jugadoras, a retiros prematuros, ya quieren jugar en sus ligas, como Margarita Martínez, Melissa Rangel, Jaycey Soto, jugadoras del titular del equipo, y no pudieron participar en este evento, y creo que los próximos están retiradas temporalmente. Lo que pasa es que, bueno, va en descenso, no un poquito, va en descenso, obviamente se retiran jugadoras que han sido prácticamente insignia del equipo, tenían muchos años asumiendo la responsabilidad, entró Rizola, hubo como una bocanada de aire fresco, empezaron a verse resultados, luego se salen estas chicas, pero las que estaban para sustituirlas, no estaban preparadas, todavía no están al nivel, hay que darle el tiempo que se requiere para ver el nivel de reacción que tienen, creo que Antonio Rizola, una persona que respeto, quiero y admiro mucho, va a tener bastante trabajo por hacer, porque ya el listón que se estaba viendo de Colombia, se estaba pidiendo bastante alto, o sea, fíjate que nosotros jugamos la final centroamericana del 2018, que fue en Barranquilla con Colombia, la final panamericana que fue en Lima en 2019 contra Colombia, en las copas panamericanas que se habían hecho en esos años, también Colombia se estaba metiendo, entonces, estaba en todos los podios, creo que a pesar de que está en descenso, por el retiro de varias jugadoras importantes al mismo tiempo, en el sudamericano estaba compitiendo ya con Brasil, y le ganó en el sudamericano del 2021 para el pase al mundial, que fue su primero. Entonces, yo creo que hay que darle un tiempo para ver cómo Rizola vuelve, ¿qué es lo que me pasa con la R hoy? Porque tú te metí al sur. Ay, Dios mío. Vuelve a estructurar un equipo que tenga esa solidez para encontrar otra vez el camino hacia la ruta ganadora. Sin embargo, yo vi un par de jugadoras que tienen un poco de perfil, pero hay que trabajar. Sí, ahí yo vi a Mayra Ospino, que es central, y la puso a jugar por la esquina, estuvo teniendo un buen torneo, a lo que se refiere, Sofía Cuartas, la azul, la opuesto, también bien guapa, esa niña que tiene también 17 años, creo, y juega en categorías menores muy bien, no pudo participar Barelín Carabalí, tuvo una operación en su boca, y no pudo participar, entonces ya las otras del sexteto, como Amanda Coneo, está jugando en su liga, tampoco pudo participar, Dayana. Un arma muy importante para el equipo de Colombia. La mejor atacante sin duda, junto con Dayana Segovia, que es la opuesto del equipo que está jugando en España, Laura Pascua, una esquinera también del equipo de Colombia, que tiene 22 años, que ha jugado con el equipo titular, justamente varios días antes del evento, me enseña Rizola, que tuvo un esquince en su tobillo, que tampoco pudo participar, e iba a participar, porque fue de las pocas que le dieron el permiso, y su capitana, María Alejandra Marín, está jugando en Francia, con el equipo de Canes, y tampoco le dio permiso a su club, entonces Colombia las vio mal en este torneo, ya que algunas no participaron, porque se retiraron de la selección, ya sea para siempre o temporalmente, otras se lesionaron, y otras sus clubes no le dieron permiso, se hizo la diligencia realmente, pero como dices, a nosotros nos favoreció, que en los contratos estipula, que cuando hay eventos con la selección, las chicas tienen que venir a representar a su país. Colombia, entonces es un equipo que va en... Descenso, obviamente. Entonces Colombia es un equipo que va en descenso. Sí, esperemos que realmente, Antonio Rizola, que yo sé que él lo va a conseguir, o sea, Rizola tiene un resumen envidiable, fue una de las personas que dirigió las bases del proyecto nacional de Brasil, y ahí salieron las mejores jugadoras brasileñas, que prácticamente de todos los tiempos, por ahí pasó Sheila, Jacqueline, Taísa, Fabiana, Paula, entonces yo entiendo, que también hay que darle tiempo a Rizola para trabajar, que ya le estaba consiguiendo... ¿Y te con quién metiste una foto ya? ¿Quién? Ah, claro, yo lo vi. Con garaje. Colombia ya estaba dando los resultados, se vio afectado por el retiro de varias jugadoras al mismo tiempo, pero hay que darle su tiempo para que vuelvan, valga la redundancia, a tener un equipo más sólido. Y también Ana Karina Olaya, que es la figura principal del equipo en cuanto al proyecto, tiene 20 años de edad, y es una muchachita de 6'5", 6'6", que ataca muy bien, la morenita. Y tiene esa mano más pesada. Le da durísimo a la pelota, que también está jugando en su liga, y creo que si, como dices, confiamos en que Antonio Rizola pueda volver con este núcleo joven, que es bueno, es bueno para poder participar en los eventos y competir. Entonces, otro equipo que va como un sube y un baja es el equipo de Cuba, que ya lo vimos en el podio de los centroamericanos, que ganó la medalla de bronce, le ganó a Colombia por la medalla de bronce, en el Final Six también ganó la medalla de bronce, y nos llevó a un partido a 5 sets, y es un equipo que no participó con su mejor jugadora, Ailama Cese, en el Final Six, y hizo un buen trabajo. Yo tengo rato que nos vea a Cese. Ella no participó tampoco en los Panamericanos, porque la única que participó ahora fue Laura, la central del equipo, bueno, Jessica y Laura, las dos centrales del equipo de Cuba, porque participaron los Panamericanos, pero ni Gretel Moreno, ni Decide Madame, y Matienzo se le retiró al equipo también. Matienzo se retiró después de los centroamericanos, Zulian Matienzo, que ya no va a participar más. Pero tú dices que está en descenso. No, 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 yo digo que va en un subibaja, pero creo que está un poquito más alto de donde estaba el año pasado. Yo creo que va un poquito en ascenso, creo que va un poquito en ascenso, porque hacía tiempo que no se vio un equipo de Cuba, ni siquiera participando en eventos. Sí, y hace mucho que no se veía en podio. Ajá. Este año se montó en dos. Ajá, y mucho menos se veía en podio. Que he dicho sea de paso que es bueno que tocamos el tema de Cuba, porque Regla Torres dio unas declaraciones referente al equipo cubano y su dolor y su impotencia que siente por diversas cosas que han ido sucediendo a través de los años. Y la entiendo, porque ella dice que nosotros éramos la morena del Caribe. O sea, nadie ha hecho lo que nosotros hicimos y este equipo como que desapareció. Y sentí como empatía por ella, porque no es fácil que tú hayas pasado tu vida, dedicado tu vida a tu juventud, que quizás te sacrificaste o tuviste hijos por tener un estatus, representar tu país en lo más alto. Y que hoy en día, bueno, prácticamente el equipo no existía. Y en este año es que más o menos se ha visto un destello de algo. Y realmente no quería como que pasáramos en alto este tema y solidarizarnos con la situación de ella. Que esperemos que se tomen en cuenta las palabras que dijo y que a raíz de eso venga un cambio en el voleibol cubano que sea favorable para que el equipo, porque a mí me gustaría en realidad, ver que el equipo cubano vuelva a ser lo más parecido a lo que era antes. Sí, y creo que le duele, no creo, vemos que le duele mucho su país. Cuando estuvo aquí en el Final Six, tuve el honor de poder conversar con ella varios días, entrevistarla un día también, por ahí anda la entrevista, de las cosas que piensa sobre Melissa Vargas. Aunque está un poquito dolida, lógicamente, jugando de otro país, la tiene el número uno del mundo a Turquía, que era una jugadora excelente. Ella misma me dijo, que solo subieron medios brasileños, que Melissa Vargas, si no hubiese sido por la escuela cubana, hoy no la conociera nadie. Y creo que tiene lógica lo que dice. Lo que ella representó a Cuba. Sí, ya había representado a Cuba varias veces y era la mejor, llegó a ser en su momento, la mejor prospecto del mundo en el voleibol. Y creo que le ha dolido eso a regla, por el asunto de que ella es muy de su patria. Ella me indicó a mí que antes el asunto del dinero, ¿tú te imaginas cuánto dinero hubiese ganado esa morena del Caribe hoy en día en el voleibol? No es incalculable, incalculable. Entonces, ellas decían que el dinero no importaba a la hora de tú jugar por tu patria y esas morenas, ninguna, o sea, ninguna en su mejor momento de su carrera, salieron de Cuba en busca de ese mejor futuro, porque ellas creían en que la patria valía más. Y ella dice que valió cada gota de sudor, aunque no ganó el dinero que se esperaba, cada gota de sudor, esas tres medallas olímpicas, esos dos mundiales, uno de esos dos mundiales sin perder ni siquiera un set, algo impresionante en ese nivel. Y ella dijo que valió cada gota de sudor luchar por su patria y hasta ahora la vemos cómo le duele. Cuba es la que, la jugadora de esas morenas del Caribe, la que más se ha expresado en cuanto al dolor que tiene y es, creo, si no me equivoco, me corrige mi amigo Leivis García, si no es así, la que más involucrada está con la selección cubana, ya que mire, ella trabaja para la FIBB, entonces la que más involucrada está, no sé. Pero ella también decía, ella también decía en su escrito, que las demás no estaban tan involucradas porque no se les dejaba. Yo leí el escrito completo y decía como que le dolía que las demás y que hasta ella misma no fuera tomada tan en cuenta cuando deberían de ser tomadas principalmente en cuenta porque esa historia fueron ellas que las escribieron. Claro, y fueron las mejores del mundo por muchos. Y me dice ella que hoy en día ningún equipo lo hubiese ganado a la morena del Caribe. Ninguno. Creo que ningún equipo lo hubiese ganado a la morena del Caribe. Bueno, fíjate que ese equipo de las morenas del Caribe le ganaban a los demás equipos en el calentamiento era. Porque tú veías a esas mujeres calentando y ya tú decías, pero ni él con esto que yo me voy a burroja. Yo vi un slice de Regla Torre, un pie atrás en un juego, en la Olimpiada contra Rusia, contra Gamova. ¿Te acuerdas de esa final? Claro. Wow. No, pero es la zona que la metió. Y llegó casi al techo y para atrás. No es solamente el slice, que también se le llama pie, es la bola corta adelante. tú tú viste en esa Olimpiada. No. ¿En cuál? Creo que fue en la Olimpiada. Claro. Y no solamente el slice, es también la bola corta adelante, es la más rápida para la esquina. Es que eran, en todas las posiciones, ellas tenían un ataque impresionante. No, y salía a pasar, porque en ese momento, muchas veces... Realmente, era uno de los equipos más completos de la época. Y obviamente consiguieron ese, es una hazaña histórica que nadie ha podido superar en el mundo. Así que nos solidarizamos con regla y esperamos que en realidad se busque una solución, porque a mí, a Priscila Rivera, y yo estoy segura que a Jaimar, y a muchos seguidores del voleibol mundial, les gustaría que Cuba volviera a ser, por lo menos, si no lo que era antes, lo más parecido. Así mismo es. Sí creo que el núcleo que tienen ahí, con Desirena Madana, y la más cesa a la cabeza, un poquito más trabajadas, la misma Greta del Moreno, fuera de lesiones, creo que es una armadura excepcional, muy inteligente. Y bueno, vamos a esperar que Cuba vuelva al nivel que estaba. Señores, otro equipo que va en descenso hace muchos años, que solamente te lo digo, en todos los grupos de voleibol, en cuanto a Perú, se habla solamente de la medalla que obtuvieron en Seúl. O sea, Seúl 88, la plata que obtuvieron con Cecilia Taí, y ese grupo de mujeres que sin duda alguna llegaron a estar top en el mundo, los últimos años Perú no ha estado en ningún podio, compitiendo con Chile ya, a ver cuál de los dos es mejor, en cuanto al voleibol sudamericano, con muy buenas jugadoras que tenía hace varios años, porque si tú te pones a ver, tenía una Ángela Leiva, que era un atacante de nivel A, a nivel internacional. Todavía no entiendo cómo es que Leiva no está en la selección. Ella no está en la selección, te explico, que tengo muchos seguidores de allá de Perú, el asunto de no llegar a un acuerdo con la selección. Estuve hablando con un peruano, y me dijo que si iba a volver a la selección, ya hay algunas cuantas condiciones, pero que tiene un buen equipo. Sí, yo sé, pero por ejemplo, yo más o menos sé la historia, pero todavía yo no entiendo cómo una jugadora, como Ángela Leiva, porque ella es buena jugadora. No de nivel, claro. No la tienen en la selección. Es que yo no tengo que llegar a esperar que pasen años. Y Yescas juega en la selección muchas veces ya pagándolo de ella. Según ella se ha dicho públicamente. Tú tienes una jugadora de su nivel, y yo jugando años, años y años, sin tenerle en mi plantilla, por yo no sentarme, y quizás tener humildad, por parte de ella, y por parte también de los dirigentes, y llegar a un consenso, llegar a un acuerdo, porque, o sea, para representar tu país, viejo. O sea, para que yo tenga una jugadora que me ponga en la palestra otra vez, ¿cómo que no puedo sentarme y organizarme y ponerla a jugar con su selección? Porque yo estoy segura de que ella quiere representar su país también. Sí, claro. Todas ellas, por ejemplo, Maggie Laura Frías, que es la opuesto, Brenda Lobatón, que son las jugadoras que más han sacado la cara por el equipo de Perú, y tienen una niña que juega en la NCAA, que es la mejor atacante de ellas en categoría menores, o por lo menos la segunda, o primera mejor atacante, que es Alarcón, Alondra Alarcón, que sin duda alguna, a ella le encanta representar a su patria. Mucha gente tiene miedo de que ella luego que se gradúe de la universidad no pueda participar con la selección por el asunto de que en Perú la Federación de Perú quizás no ha hecho el trabajo que se debe, y te voy a decir algo, en Perú se vive el voleibol a un nivel excepcional. Yo te iba a decir que a mí me ha sido muy sorprendente el descenso. Por cierto, Florán Terrero, está jugando allá. Sí, yo sé. Y también Yulibet Martínez. Yulibet, que es de la selección de playa, Yulibet Payano, que está desde ya dos años jugando. Me ha resultado muy extraño que Perú, que tiene una liga nacional, donde juegan todas sus jugadoras nativas de allá mismo, y también contratan extranjeras, porque hay dos dominicanas, y también juegan cubanas, juegan venezolanas, juegan colombianas. La central de Colombia también está por allá. Como ellos, que tienen una liga en la que pueden desarrollar y mantener el nivel de las jugadoras que van en ascenso, y otras que siguen jugando allá o que están jugando allá, que ya son parte oficial de la selección nacional, ¿cómo ha decaído tanto? O sea, para mí es impensable que tú, que tengas una liga ya establecida, tu equipo nacional no tenga como la capacidad de arrancar y salir de la situación en la que se encuentra. Son dos razones. O las jugadoras no están haciendo el trabajo que se requiere, o el cuerpo técnico está fallando en lo que está haciendo. Y eso pasa en todos los deportes. Por ejemplo, en el béisbol, las tres potencias cuáles son. Japón, Dominicana y Estados Unidos, que son los únicos equipos que han ganado Clásicos Mundiales. Estados Unidos tiene la MLB. Japón tiene su liga, República Dominicana tiene su liga. O sea, son países que tienen su liga para desarrollar su talento aparte de las ligas profesionales donde pagan el dinero de verdad y se ve como los equipos siempre están en el top en el baloncesto. España, ha sido campeón mundial, tiene su liga. Estados Unidos ni se diga porque tiene la MLB. Argentina tiene su liga. Argentina tiene su liga. O sea, la República Dominicana quizás no ha tenido ese impacto en el baloncesto. Tiene una liga que también debe descuidarse un poquito más que la LNB. Ya eso es un tema de baloncesto, pero el equipo de Perú tiene una liga que está establecida que tiene hace muchos años y mucha gente va a jugar. Entonces, cómo tú tienes una liga que incluso tú contratas a extranjeras y tiene una cantidad de juegos anual y tu equipo nacional no tiene como, no despierta del letargo. Cómo tú no convocas a tus mejores jugadoras, cómo tú no llegas a un acuerdo y limas asperezas con cualquiera que no quiera estar por la razón que sea y tú todo el tiempo vas, en vez de un paso para adelante, das dos y tres para atrás. O sea, a mí no me hace sentido y realmente antes la gente tomaba mucho en cuenta el equipo de Perú y eso es como tú dices, ahora están compitiendo con Chile sin menospreciar a Chile, pero cómo tú llegas a ese nivel. Así mismo, se llegó a pensar y se hubieron muchos rumores, yo mismo estuve hablando de eso un tiempo, que Ángela Leiva se iba a nacionalizar francesa para poder jugar en las Olimpiadas del 2024, cosa que no se llegó a dar. Me imagino que Francia es loco y es un honor que Leiva se puede nacionalizar del equipo de Francia como el equipo local para brindar un mejor espectáculo. En caso de que eso hubiese sido verdad que se quiso, creo que la que echó para atrás y no quiso dejar su patria fue Ángela Leiva en ese caso, porque en caso de que ya Ángela no le interesara jugar con la selección, ¿qué más de tú cumplir un sueño? De ir a un juego con el equipo anfitrión donde tú sabes que tú vas a ser la mejor atacante del equipo de Francia. Claro, o sea, no tienes que luchar como tienes que luchar ustedes. Y jugar la Olimpiada que es el sueño de todo atleta en cualquier deporte. Y hablando ya para terminar de los equipos en descenso y en ascenso de los que más se marcan porque no podemos hablar de todos, el equipo de Puerto Rico. El equipo de Puerto Rico ya viene de una reconstrucción, ya sale de un grupo que siempre estuvo compitiendo con ustedes, el equipo que fue en el 2016 a los Juegos Olímpicos, un equipo que era conformado por Karina, Karina Ocasio, Shirley Ferrell, Dalia Costa, Vilmar y Mojica, Natalia Valentín, Yari Mal Rosa, por cierto, Yari Mal Rosa era mi crush. Ok, ok. Bueno, ella lo sabe, ella lo sabe, lo sabe Natalia y lo sabe Chara, pero ya eso era... No, lo sabe el pueblo ya porque tú lo dijiste aquí. Entonces... Yari Mal no le hagas caso. Ese no, Yari Mal está felizmente casada. Pues tú eres muy freco. Muy abrazo, mucho... Dije que era mi crush. No tienes que ver, tú eres muy atrevido. Antes de casarse. Entonces, Pri. Míralo, sinvergüenza. Entonces, Pri, el equipo de Puerto Rico ahora tiene una nueva camada, Alondra Vásquez. Un nuevo grupo. La camada ella para los animales. Bueno, por favor. No, para que todos lo tengan pendiente. Pero tiene entonces un nuevo grupo, Alondra Vásquez, tiene a Ulmari Rivera, que es la armadora, creo que la única, creo no, la única de las veteranas es que quede Chara, porque me dicen los entrenadores que hasta que no aparezca una mejor que Chara, entonces Chara se va a quedar ahí. Ah, pero tú no sabes si Chara después se quiere retirar. Chara, Chara le encanta. Chara le encanta, Chara es tremenda. Y mucho respeto para ella. Ella viene de una lesión en la cadera que la afectó muchísimo en la Copa Panamericana, por eso estuvo Valeria León cerrando los partidos y luego no Maribeles, que hizo un excelente trabajo contra nuestro equipo en ese partido que ganó Puerto Rico para pasar a la final. Y bueno, el equipo de Puerto Rico ya luego de esa plata contra el equipo de Argentina en esa final que también le ganó a la República Dominicana en la Copa Panamericana, pensábamos que iba a venir un equipo en ascenso totalmente, luego llega el Norseca y le va muy mal. O sea, también Cuba le gana a Puerto Rico y ya compito por un lugar fuera. desde la Copa Final Six. Sí. Ella en Verón creo que fue un equipo juvenil o algo así. Sí, el 19, el 19. Estuvo la hija Piquisota, que la vimos por aquí y en Canadá no le fue tan bien a Puerto Rico, aunque, que lo estuvimos conversando tú y yo, en el Pro Olímpico tuvieron un récord positivo, tuvieron cuatro victorias y tres derrotas, incluyendo una victoria contra Bélgica que está muy por encima de ellos en el ranking mundial y hicieron un buen trabajo en el Pro Olímpico. Sí, hicieron un muy buen trabajo, se vio como esa agresividad que mostraron ellas en la Copa Panamericana y ese deseo de hacerse notar. Obviamente era un Pro Olímpico, se estaba jugando todo o nada y se vieron con la posibilidad de tal vez clasificar, yo creo que también eso les sirvió de motivación para ellas, no sé, ver que sí se puede, claro, ver que sí se puede y poner como un plus, porque imagínate, no todos los hijos tienen la oportunidad de ir a unos Juegos Olímpicos, ellas fueron una vez y de ese grupo solamente Chara participó en esas Olimpiadas. Yo creo que también eso, Chara y, ¿y la central no? ¿La hija de Piculín? Neira no, Neira no estaba. No, no estaba. Ah, yo pensaba que Neira estaba. No, Neira no estaba en el 16, las centrales del 16 eran Alexandra Oquendo, Linda Morales y la dominico puertorriqueña, Diana. Diana, sí, un error mío. Entonces, estaba solamente Chara desde ese equipo que fue en el 2016 a los Juegos de Río, entonces, yo entiendo que también eso les sirvió de motivación porque ellas quieren vivir esa ilusión o querían vivir esa ilusión y yo creo que eso las llevó a dar el máximo y por eso tuvieron ese resultado positivo que dicho sea de paso, decían que eso era lo que ellos venían buscando al principio, como quedar el cuarto del grupo. claro, realmente fue una tremenda actuación de Puerto Rico, felicitamos a nuestros hermanos puertorriqueños que sigan haciendo una tremenda labor y también esas mujeres que son hermanas de nosotros. O sea, la queremos muchísimo. Un saludo a todas esas chicas que no están en la selección hoy en día, que están jugando en sus ligas. como Natalia y compañía, que donde quieran que estén, un abrazo para todos ustedes en Puerto Rico y a todo el mundo del voleibol llegamos al final de este capítulo de zona de ataque, hablando de los equipos de este lado del continente, de este continente americano, los que van en ascenso, los que van en descenso, los que están ahí más o menos y los que esperamos que puedan mejorar a futuro. Para Jaimar Castillo y Prisela Rivera, ha sido todo un placer, ¿verdad Pri? Sí, nos vemos en la próxima y recuerden de darle a la campanita, seguirnos en todas nuestras redes sociales y compartir este video para que nuestra familia siga creciendo. Así que nos vemos en el próximo capítulo de Zona de ataque. Zona de ataque.